Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar todos los miércoles a las 9 y media a través de la tele y la radio y también a través de las redes sociales como son YouTube, Facebook y también el audio a través de iVoox y a través de Spotify. Avisarles que la semana que viene no van a poder disfrutar de un programa nuevo de Salpique porque también descansamos por Navidad, en este caso volveremos para la próxima semana, pero que pueden escuchar perfectamente y seguir viendo el Salpique o los anteriores programas en nuestro horario habitual. En el día de hoy vamos a volver a tratar un tema que tratamos la primera temporada, que son esas terapias alternativas, las terapias holísticas, que en este caso es como una forma que puede tener un recurso que puede tener una persona, el ser humano, para llegar a entenderse más o llegar sobre todo a conocerse a uno mismo y tener pues vías para sanarnos, autosanarnos sobre todo. ¿Con quién hablaremos? Pues hablaremos precisamente con una terapeuta holística que nos hablará pues de algunas nuevas terapias que yo no conocía, como el agrosoma, para llegar a conocernos a nosotros mismos, analizarnos y sanarnos desde dentro. Ya lo saben, no se pierdan el programa del Salpique de hoy porque va a estar bastante interesante. El Salpique, un podcast que te conecta contigo mismo y conmigo también. Eres tú, fíjate tú, eres tú y dices, pues soy yo, no voy a ser yo. Pues sí, siempre que hay oportunidad en el Salpique nos gusta hablar pues de formas de terapias, que hay alternativas, formas de conocernos nosotros como ser humano, conocer nuestro cuerpo, también nuestras sensaciones y una buena forma de hacerlo es a través de las terapias holísticas. Para ello, en el programa de hoy contamos con Celeste Hernández, ella es terapeuta holística y también maestra de Reiki, entre otras cosas que comentaremos durante el programa. Muy buenas, Celeste, ¿cómo estás? Pues muy buenas, gracias por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí hoy, que es lo importante y hacer llegar en lo que consiste en lo que es el mundo de las terapias naturales, terapias holísticas y en sí un encuentro hacia el ser, nosotros mismos encontrarnos, que es mi misión realmente. Las preguntas que siempre le hago al principio a los invitados, la primera de ellas es, ¿qué mote tienes tú? ¿Por qué se te ha conocido siempre durante tu vida? ¿Un mote que tuvieras? Pues no lo recuerdo. ¿No tienes? Curioso. No, es porque te refieres a algún nombrete, alguna cosita que se denombrara por tu nombre, por un mote. No, no, yo no recuerdo. A lo mejor por un apellido, por ejemplo en mi municipio que se conocen por los apellidos. Vale. Pero no lo recuerdo. Y eso, y la segunda va enlazada, ¿por qué se te conoce normalmente desde que eras pequeña? ¿Por la inquieta, la inteligente, la rebelde? Yo siempre he tenido las ideas muy claras, siempre he sido muy inquieta. Eso sí que, de muy pequeña, hoy en día recuerdo, veo a mis compañeros de pequeño y me decían, con lo mala que eras cuando eras pequeña, y no era mala, era inquieta, era una persona que quería saber. Yo siempre supe desde muy pequeña que para mí la vida no consiste solo en levantarte por la mañana y acostarte por la noche, que hay algo más. Y siempre me he sentido muy conectada con lo espiritual. Siempre he sido muy creyente, creo en las leyes universales. Creo que si tú haces bien, el bien te viene, de alguna forma. Si no lo recibes tú, lo ganas de recibir tus hijos. Y así consiste para mí lo que es el tema que llevo hoy en día. ¿Cuál es tu sino del zodiaco? Mi sino del zodiaco, yo soy piscis. Vale. Y ahora sí, ¿quién es Celeste Hernández, para quien no te conozca? Bueno, Celeste Hernández es una persona del municipio de Agüime, todavía he vivido ahí, y soy una persona que trabajaba en otro sector, como es la hostelería, y me fui percatando en el trabajo mío de hostelería, que la importancia de trabajar en lo que a ti te gusta, ¿vale? Trabajé muchos años, y yo misma fui siendo mi propia maestra, y fui percatándome que yo no era feliz en mi trabajo, que yo tenía que cambiar. Entonces, empezando en el trabajo, empecé a formarme en lo que son las terapias alternativas. Empecé en Reiki, luego empecé a seguir con los registros akásicos, reflexología, flores de bazas, masajes metamórficos, también me he formado en consultas de eurosoma. Bueno, en un sinfín de terapias, que pueden seguir la página terapiacelesteh.es, que es mi página web, y ahí pueden conllevar. Y fui consciente de que nosotros somos los únicos responsables de nuestro bienestar. Y yo misma, hoy en día le agradezco a todas las personas que fueron jefas mías, ¿vale? Y jefes, que ellos, aunque yo no estuviera de acuerdo con ellos en muchas cosas, pues ellos fueron mis maestros, y gracias a ellos estoy hoy aquí. Porque no es fácil ser emprendedora de terapias alternativas, ¿vale? Porque la gente, esto cuesta mucho llegar. La gente si no ve resultados, no llega. Claro, porque parece ser que, a ver, esto en todo, de todas formas, ¿no? A todo lo que acude, si no hay resultados, pues chao. Pero, por ejemplo, a lo mejor en la medicina, en otros campos que se le da más respeto, y evidentemente lo tiene, pues no se le cuestiona tanto como a lo mejor a este campo, ¿no? No. Entonces, claro que no, pero realmente hoy en día, por ejemplo, el reiki está homologado por la Organización Mundial de la Salud, ya en península se trabaja mucho más en reiki que aquí, ¿vale? Se va en hospital y tal. De hecho, ya también hay muchos profesionales de medicina que apoyan las terapias alternativas, no vamos a estar aquí explicando tal, pero hay muchas terapias que ya hay muchos profesionales que la apoyan, la aromaterapia. Tengo un conocido que es veterinario y él trabaja su aromaterapia para sus animales. ¿Y por qué? Porque la aromaterapia tiene contacto con lo que es el cerebro, a través de la glándula, y hace que trabaje esas emociones. Entonces, es una forma de trabajar de una forma natural. Siempre lo digo, nuestras abuelas nos daban una tacita de manzanilla, ¿no? Y eso es una planta. ¿De dónde viene esa planta? De la naturaleza. ¿Por qué nos sentimos bien cuando vamos al mar? Estamos respirando, estamos conectando con la tierra, estamos fluyendo con el agua. Y es importantísimo. Entonces, yo hoy estoy muy contenta, ¿no? Los años que me costó mucho emprender, porque, de hecho, amigos míos me decían, ese trabajo no es fácil, ¿vale? Y me decían, eso no es fácil llegar, pero yo seguí, yo continué, yo continué. Y hoy en día, tengo un negocio de tienda online, lo he conectado con ventas, con productos, y estoy muy contenta, ¿por qué? Porque estoy viendo que la gente está despertando. ¿Vale? Esto consiste en despertar. Mi misión ahora mismo en los talleres que doy y las formaciones en los centros es que la persona sea consciente de lo que está fallando. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, si se hace una sesión de Reiki, ¿qué chácara está ahora mismo que siente el que se tiene que trabajar? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, es importantísimo ir al ser, en todas las técnicas que hagas, porque al final es un nivel de conciencia. O sea, me dijiste que estabas en el mundo de la restauración, ¿cuándo fue exactamente, cuándo empezaste con este mundo? Yo empecé a estudiar el tema del Reiki en el 2010, ¿vale? Y luego me emprendí, porque la vida me paró, el universo me paró y me dijo, tienes que echar por aquí. ¿Vale? Me paró en una forma de toma de conciencia que tuve que parar. Entonces, ya yo iba a trabajar, y eso no me da vergüenza decirlo, yo iba a trabajar llorando, porque yo no era feliz en mi trabajo. Claro. ¿Vale? Porque yo veía injusticias, veía cosas que no estaban en mi ser. Las personas espirituales, que estamos conectadas, que espiritual no es ponerme un traje hippie, no es decir, pongo un incienso. Espiritual es ver a alguien que está llorando y que tú le ayudes. Claro. Y ser compasivo, ser empático. Entonces, yo cuando dije, yo desperté, ¿no? Y hoy en día le doy gracias a las personas que me hacían llorar, porque fueron mis maestros. Fíjate tú. Claro, te diste cuenta de lo que faltaba en tu vida, por así decirlo, o tu cuerpo, lo que necesitaba y lo que no, y al final, gracias a eso, pues... Gracias a eso desperté, y entonces, hoy en día estoy súper contenta, porque se lo aconsejo a todo el mundo, que emprenda, que no es fácil, pero hoy en día que es fácil. Exacto. Entonces, que emprendan, que hagan lo que les haga feliz, porque la vida pasa, y cada día es un regalo. Entonces, yo le aconsejo eso, que hay que emprender y hacer lo que nos gusta, lo que queramos, y ser felices, que es lo importante ante todo. Me hablabas de que, sobre todo los comienzos fueron muy difíciles. Sí, es muy difícil emprender en terapia alternativa. ¿Cómo fue ese inicio? ¿O sea, muy atropellado? ¿O cómo fue? ¿Tenías clientes desde el principio? ¿Te costó bastante? Yo tenía clientes, luego he ido a trabajar a centros, he hecho formaciones, trabajo desde mi centro con clientes, pero ¿qué pasa? Que estas técnicas, la mejor publicidad es el boca a boca. Claro, claro. Vale, entonces, tengo una cartera de clientes ahora mismo, hago formaciones, y luego siempre ir trabajándote a lo que es a nivel abrirte, no quedarte estancado, siempre hay que estar formándose. Y lo mejor es la experiencia, porque la experiencia es la que te abre y te llega la creatividad, ayudas a otros, a otras personas. ¿Qué te aporta a ti, en este caso, los clientes, cuando acuda a tu consulta? Porque me imagino que aprendes mucho de ellos. Sí, así es. Aprendes mucho, porque a lo mejor esa persona, en ese momento, te está llegando, te está dando un mensaje, te está llenando de fortaleza, ¿vale? Porque todas las personas somos maestros y alumnos. Aquí yo no veo que haya personas que sean mejores ni peores, somos maestros y alumnos. Y también es muy importante la escucha activa, escuchar a alguien, porque cuando tú estás escuchando a alguien, esa persona a lo mejor te está dando un mensaje que tú en ese momento necesitas saber. Y en este caso, ¿cómo es tu día a día, por así decirlo? ¿Tienes un horario de consulta? ¿Cómo funciona? Bueno, mi día a día es que yo me levanto desde las 6 de la mañana. Yo soy madrugadora y me acuesto a las 12 o a las 1, porque eso es la vida de autónomo. Porque siempre tienes que estar, yo siempre estoy proyectando y trabajando, me conecto mucho con la meditación, desde que levanto a las 6 de la mañana, ya yo estoy meditando. Y ya yo ahí voy trabajando todas las técnicas que voy a hacer. Por ejemplo, yo esta semana tengo unos talleres que ejercer el fin de semana, pues ya yo tengo que estar preparando esos talleres. Luego a las 9 me voy a la calle, lo típico, lo que todo el mundo que tiene niños y se los lleva a colegio y continúa con su vida a la hora. Luego me vuelvo a mis consultas. Si tengo consultas, atiendo. Si no, tengo que estar trabajando en los cursos, talleres. Luego tengo otra formación que va a ser próxima, que es de registros acásicos, que es una formación también que se trabaja sanando bloqueos. Pues esa formación ahora mismo la estoy preparando y la estoy completando más de la que a mí me enseñaron. Porque yo pienso que todo está en los libros y hay que formarse y leer y averiguar y la experiencia, lo que decía, la experiencia es muy importante. Es que además en este campo tienes que estar, bueno en la medicina también, en otros campos, pero en este tienes que estar en constante aprendizaje, ¿no? Es un campo que como que no acaba, sigue y sigue, y sigue, y sigue. Es que es enorme. Y muchos se conectan entre ellos también, porque me decías, a lo mejor la aromaterapia se conecta con otro tipo de terapia, ¿no? Y al final todo se va ligando uno a otro. Claro, por eso es importante cuando se hace una terapia a alguien estar en la escucha activa, ¿vale? Tú estás haciendo un masaje plexo solar y tú ahí estás escuchando qué necesita la intuición, trabajar mucho con la intuición, conectarse. Porque nosotros mismos tenemos que escucharnos para poder ayudar a otros. ¿Vale? Comenzaste en el año prácticamente 2010, ¿no? Una cosita así. 2010 empecé yo a estudiar todo lo que son terapias alternativas. ¿En qué momento ya decidiste dar el paso a lo que viene siendo vender productos en sí? Vender lo que es tienda online. Sí. La tienda online está formada exactamente hace como tres años. Vale. Pero ya yo antes ya estaba ya trabajando como autónoma. Me hice empresa porque esto es un negocio. O sea, como sea, es un negocio y tienes que estar en la calle. Y hay personas que te piden facturas, lógicamente. Claro. ¿Cómo es esa parte de administrativa? Porque tiene que ser un negocio. Pues lo hago todo y tengo una gestoría estupenda. Estoy súper gracias a ellos también porque tengo una gestora muy buena. Entonces, me ayudan mucho. De hecho, los quiero mucho porque siempre me están ayudando. Y nada, gracias a esa parte me la gestiona una gestora. Pero lo que es el tema de carteles, publicidad, todo eso lo tengo que gestionar yo. O pido ayuda. Entonces, hay muchas partes que tengo mis proveedores también. Que son los que me sostiene mi empresa, que existen. Porque así, terapias holísticas celestes, tiene sus proveedores, tiene su gestoría. Trabaja en Centro, trabaja en la Universidad Popular de Canarias. ¿Vale? Es que al final, claro, ya no solo es que tenga tu propio emprendimiento, que vendas en la tienda online, sino que también, exacto, hace poco tiempo estuviste en el municipio de Mogana incluso, impartiendo talleres. O sea, que al final tienes que organizar tu día para tratar clientes por privado, tratar, dar clases por otro lado, ¿no? Es como mucho... Sí, de hecho, por eso me levanto a las 6 de la mañana. Sí, claro, si no, no te da tiempo de hacer todo. La gente me dice, a las 6 de la mañana, me despierto. Tengo que meditar, conectarme. Porque, ¿qué ejemplo da una terapeuta si no medita? Tiene que conectarse y trabajarse. Y es así, porque es que es un negocio, no es... No hay nada, yo a veces digo, no hay nada como ir a una empresa, trabajas de 8 a 4, de 5 a 10, tu sueldo y ya está. No, no, cuando eres autónomo tienes que estar todo el día pegado, todo el día. Y esto y lo otro y... Porque si no, una empresa no funciona. Es así, y caminando, caminando, caminando. Y conociendo y hablando y aquello y aquello. Pero al final te has hecho un nombre ya, con todos estos años ya te has hecho un nombre, ¿verdad? Sí, de momento sí, esperemos que continuemos así. Vamos a ir hablando de esas terapias que realizas. Por ejemplo, ¿cuál es la terapia que más demanda la gente? Pues mira, la terapia que ahora mismo está funcionando muy, muy bien, es la de aromaterapia y registros acásicos. Vale. Los registros acásicos es una sanación que se hace, se conecta con el yo superior de la persona, bajo su fecha de nacimiento, su nombre, dónde nació. Y es una terapia bastante... Que cuesta mucho de par de horas. Yo mismo conecto muchas horas. De hecho, hay días que tengo que aparcar esa información de esa persona, irme y el día siguiente, ¿por qué? Porque es un trabajo de limpiar, sanar bloqueos. Vale. En esos bloqueos sale mucha información de la persona. Puede salir ataques psíquicos. Vale. Un ataque psíquico puede ser una mala mirada de una persona. Se puede también sacar bloqueos de traumas, miedos. Vale. Ahí también en esa sanación, una de las cosas que más gusta a la gente son los dones y talentos, las capacidades que tienen para llegar. Y es una terapia que hace despertar mucho a las personas. Vale. ¿Por qué? Porque la persona dice, pues mira, sí, pues yo en un momento determinado estuve así. O en el tantí en inferior, que es una parte nuestra, nuestro cuerpo energético, pues tiene un bloqueo. Pues se dice, pues mira, estoy fallando mucho en esto. Me duele mucho la rodilla. Digo, pues ahí tienes tú un problema, un bloqueo. Y se va limpiando. Se trabaja a nivel energético, a nivel emocional y a nivel espiritual. ¿Y cómo funciona en sí la terapia? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, en ese caso el cliente? Porque creo que tienes una, no sé si es esta, que es la del tema de los colores. Esa es la de la terapia de aurozoma. Exacto. Somos los colores que elegimos. Pero esta en concreto, que es más bien trabajo tuyo, ¿no? De analizar. Sí, esta es una terapia que la persona te la contrata. Le das una cita para tal fecha. Y luego viene y tú le explicas todos los bloqueos que tiene. Vale. Normalmente yo saco de 8 a 10 bloqueos. Vale. Y ahí le doy todo lo que tiene. Sus capacidades profesionales. La gente mucho se va contenta. Hay gente que dice, pues mira, sí, pues a mí me gusta mucho el tema del periodismo. O me dice, me gusta mucho el tema de la seguridad. Vale. El otro día tenía una consulta con una chica que yo le hice una maderoterapia. También es una técnica que doy, maderoterapia. Y me decía, se me echó a llorar. Le puse la botella de los 7 chácaras y que son los colores para las personas que nos estén escuchando y no nos entienden. Y entonces me eligió el azul. Y entonces ella me decía, qué pasada lo que me acabas de decir. Porque yo no pude ser policía porque tuve un accidente. ¿En serio? En un brazo. Porque le salió... Estaba haciendo sus oposiciones y no pudo ser. Y dice, ¿cómo puede saber eso? Digo, lo puedo saber por el color. Porque el color de azul trabaja la seguridad, la comunicación. Entonces ella se fue como diciendo yo. Como digo, pues algo que tenías que sanar. Hoy te tocaba sanar. Y dice, y no pude serlo porque mi ilusión siempre fue ser policía. Qué fuerte. Y tuvo un accidente y no pudo... Porque tú sabes que ellos tienen unas pruebas... Sí, claro. Qué capacidad. Y justamente le pasó en ese periodo que estaba estudiando. Entonces yo me quedé... ¿Sabes? Me quedé ahí. Porque nosotros también nos quedamos como diciendo... Oye, qué triste. Que tú tengas una ilusión. Y el universo te dice, no, por ahí no es. Ven por aquí. Vale. Y te sorprendes muchas veces tú misma en las consultas. Me sorprende y me lleno de alegría y de amor cuando la gente se... Lo más que me gusta no es que me paguen. Porque tengo que vivir, lógicamente, como todo el mundo y pagar mis cosas. Es cuando la gente se va contenta y dice, Dios, qué fuerte. Cómo, qué consciente he sido de esto, qué tal. Eso. Porque para que una persona sea consciente, primero tiene que querer sanarse. Esto no te vale de nada. Tú puedes ir a cualquier terapeuta si no eres consciente de que te quieres sanar o ayudar o soltar algo. Que es lo más difícil. Aprender a tomar conciencia. Porque todos en algún momento hay cosas que no queremos aceptar. Es que eso es lo que creo que pasa muchas veces. Que al final notamos y sabemos que tenemos muchas carencias y tenemos muchos defectos y muchos problemas. Y sin embargo, estamos también tan inmersos en el día a día, la monotonía, el trabajo, todo, que no nos paramos a escuchar qué es lo que nos pasa y realmente analizarlo, ¿no? Para darle una solución, más que nada. Así es. Como tú dices, así es. Y hay que, aunque no nos guste, si alguien nos dice algo y no nos gusta, hay que escucharlo. Porque esa persona a lo mejor te está ayudando en algún campo que tú tienes bloqueado. Es que a nadie le gusta que le digan cuando una cosa está mal. Oye, para mejorar hay que ver los errores. Es que es lógico. Pero después también lo que hay que trabajarse mucho es el ego. El ego. Pero fíjate que eso también me parece curioso porque uno de los grandes problemas que tiene la gente es falta de ego, o sea, de amor propio, de autoestima, más bien. Y después está el extremo contrario, que hay muchas que tienen demasiado ego. O puedes tener poca autoestima y ego, incluso. No, hombre, el ego no es malo. No es malo, sin picoando tú lo sepas. Porque, de hecho, es que para hacer tantas cosas y tal, tú tienes que ser una persona fuerte. ¿Vale? Y decir, si una puerta se me cierra, se me abre la ventana. Exacto. Como yo le digo a todo el mundo. Si me cierras la puerta, voy a abrir la ventana. ¿Vale? Va en la autoestima y en las capacidades de cada persona. ¿Vale? Pero a veces tenemos que ser conscientes que si nos equivocamos y si me equivoco, como me equivoco yo y un montón de personas, si pido perdón no pasa nada. Claro. No hay que ir con esas mochilas de rencores y tal. ¿Para qué? Si todos nos equivocamos. Aquí no hay nadie perfecto en el universo. Si el error te hace mejor. No, total. Porque aprendes. Es que si no hay error, no hay aprendizaje. Es que lógicamente así. Si tú no te equivocas, no aprendes. ¿Qué te está enseñando esta situación? Y si tienes una vida tan buena, tan tal, al final yo creo que no hay evolución en ese sentido. Claro que no. Si no fallas, si no lloras, si no te caes, si no tal, pues al final no... Vas a estar en una vida muy plana y supongo que no vivirás unos sentimientos que son necesarios vivirlo, aunque sean negativos. Claro, es como los profesionales de los niños, los pediatras, no sé cómo se llama la profesión está para los niños pequeños, ¿verdad? y ellos dicen de eso, los niños, hay que dejarlo que ellos sean ellos. No le puedes hacer todo. Exacto. ¿Sabes? Si no, no aprendes. Anécdotas curiosas que te hayan pasado en el mundo laboral. Me contabas la de esta chica, por ejemplo, la de la seguridad, pero otras así... Experiencias. Sí. Hombre, me han pasado muchas experiencias muy fuertes, de gente que estaba muy bloqueada y que no conseguía trabajo y después llevármela todas las semanas, mira, ellas me llamaron a trabajar. Ellas creen que... Yo no he hecho nada, es el universo. Yo solo he sido un canal que se ha limpiado energéticamente, se le ha abierto los caminos, porque al final nosotros mismos nos bloqueamos con el pensamiento también, porque todo es cuerpo, mente y espíritu. Qué fuerte. Y, o sea, muchos clientes contentos, me imagino, pero entonces... Sí, de momento sí. ¿Te ha pasado la parte negativa? También. A mí cuando me pasa la parte negativa son personas que quieren ver resultados ya. Inmediato. Inmediato. Y eso no es así. Es igual cuando empiezan los cursos. No, pero yo es que no... No, no toques, me estoy sanando. Pero es que esto no es así. Esto es un trabajo continuo. El Reiki no es cuando yo solo doy las formaciones. Hay gente que... Yo tengo un montón de alumnos que han hecho Reiki y después me dicen ay, yo no lo estoy practicando, lo tengo en el cajón. Pero eso no es así. El Reiki hay que trabajarlo hasta conduciendo continuamente. ¿Cómo se trabaja el Reiki, por ejemplo? Yo, por ejemplo, doy el Reiki Usui y el Reiki Kundaluni también, pero el más que estoy trabajando es el Usui porque es más completo. ¿Cómo se puede poner un símbolo a un coche? ¿No? De protección. ¿Cómo se puede mandar energía a la caja del dinero del trabajo? ¿Vale? ¿Cómo le puedes mandar luz a una persona? ¿Cómo puedes visualizar a una persona que está con mucho rancor? ¿Cómo se puede visualizar con un color? Los chácaras son colores, los siete principales, los siete, son formas de trabajar el Reiki. El Reiki se puede mandar a distancia. ¿Vale? Siempre y cuando tengas toda la formación. Se puede hacer por un medio de simbología. Tú, por ejemplo, eso sí me da curiosidad. Cuando vas por la calle o así, ¿notas el aura de la gente? Pues yo sí la noto porque yo soy clara asistente. ¿Vale? Dentro de las capacidades, ¿vale? Yo sé cuando a alguien le caigo bien y cuando le caigo mal. No me hace falta que me lo diga. ¿Ya lo notas? Ya lo noto, su vibración. Me empieza a dar muchos calores. Yo sé quién me quiere y quién no me quiere. Y la vida es así. Y yo sé cuando le molesta la luz, cuando yo llego, le molesta la luz. ¿Por qué? Porque esa persona está en la oscuridad. Porque no soporta. ¿Por qué hay personas que no soportan que llegue a un sitio y llega la alegría de la casa? No sé si te recuerdas esa frase. Llegó la alegría de la casa. La liga de la huerta. Sí. Pues son personas que despenden mucha luz. ¿Vale? O sea, ¿y cómo actúas ante ese tipo de situaciones? Pues nada, suelto y confío. Una técnica de Ho'oponopono, que la trabajo también, me encanta la técnica de Ho'oponopono, trabajando con la dignidad. Yo, una persona espiritual, no puede, si te tiene que decir algo te lo dice, pero no puede crear rencor. ¿Por qué? Es una mochila que yo me estoy trayendo. No. Suelto y confío. ¿Qué ahora me has notado a mí? Bueno, tú eres un ser de luz también. ¡Hala! Tú eres un ser de luz. Claro que sí. Y eres un ser de luz que has venido a expandir y ayudar a otros también. Porque la ayuda no solo es por ser terapeuta. No, 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 ya. Hay peluqueras y peluqueros que son, tienen la mayoría de los clientes porque escuchan. Es que me, me estaba pensando porque vino aquí un psicoastrólogo y me hizo la carta astral y me dijo precisamente que sí, que estoy aquí para, que estoy en este mundo para ayudar a la gente. Claro. Que yo, por ejemplo, ya viví, eso ya me quedó marcado eso ahí, que viví mi gran amor en la época pasada. Mida pasada. En la vida pasada no lo voy a vivir en esta, digo, me cago, tío. Pero que sí. Y claro, y todo lo que te queda vivir. Exacto. Y que viví. Es igual que las vidas pasadas, señores. Eso da para mucho también. Cuando nosotros tenemos que ir a la carta astral, es un campo que yo no quiero opinar porque yo no he estudiado eso. Pero me parece muy interesante el tema de la carta astral porque yo me la he hecho también. Y este astrólogo que me la hizo a mí me decía, no, tú has venido a sanar hasta con la palabra. Yo soy muy cañera, ¿no? Tú me ves. No, se nota. Yo soy muy cañera y yo no me puedo quedar callada. Cuando yo veo una injusticia o veo a alguien que está metiendo la pata yo se lo digo y dice, pero ¿cómo puede ser una reiquista así? Es que una reiquista con las ideas muy claras, ¿vale? No me gustan las injusticias, ¿vale? Y no veo, me gusta que todo el mundo esté contento y sea, estemos en un círculo, no puede haber mejoras en unos y en otras personas. Somos seres iguales en el universo, todos venimos con una misión a la tierra. ¿Notas eso? ¿Mucha competencia en este campo, en este sentido? A mí alguien una vez me dijo, la mejor competencia eres tú. ¿Sabes? Yo cuando emprendí en esto tenía un gran maestro que lo admiro y lo quiero un montón porque de hecho yo siempre lo saludo en navidades porque es una persona de estas personas que me ayudó mucho en mi trayectoria de terapia y siempre me decía Sereste, tú siempre mira en tu campo, no mires el campo del vecino, lo que está haciendo. Eso no te va a aportar, no te va a llenar la cuenta, no te va a pagar tus facturas. Tú estás descentrada en tu campo y es así. ¿Por qué estamos mirando al vecino si nosotros tenemos que estar en nuestro interior, en nuestra casa, en nuestro tal? Entonces, estamos perdiendo tiempo y energía. La energía es algo muy sagrado que hay que guardar, aunque nosotros todos en algún momento la perdemos porque no sabemos equilibrar esa situación. Pero la energía cuando estamos en temas de los negocios, competencias, yo soy una persona que si yo no puedo trabajar a esa persona, yo comparto el trabajo. ¿Por qué? Porque yo sé que arriba en el universo rigen cosas y lo que das, tienes. y no se puede ser todo para mí y para mí. A veces hay que compartir también. No hay que al final uno, como acaba de decir, por ejemplo, a lo mejor el campo de la carta astral no la dominas, pero conoces a uno, oye, pues... Mándole, mándole, mándole. ¿Qué opinas de la muerte? La muerte es una transformación, un cambio. Lo más duro es el duelo. Porque yo que estoy en las terapias alternativas, que cuando oigo te acompaño en el duelo, nunca se olvida de alguien que has querido y que te ha dejado huella en el corazón. Esa persona siempre está contigo, en tu pensamiento, en recuerdos. Pero es una transformación. El duelo, la muerte es un cambio, por eso yo siempre le digo a la gente, disfruten, disfruten. No pierdas energía que hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Y cada vez somos malas personas jóvenes que nos estamos yendo, gente jovencita. Y tú dices, con 20 años, chiquillo. Entonces, la muerte es una transformación. Esa persona se va físicamente, pero a nivel espiritual continúa viviendo una experiencia. Pero, entonces, para ti, ¿qué hay después de la muerte? De la muerte hay otra. ¿Y qué forma de vida hay después de la muerte? Es decir, me imagino que piensas que la energía no se va, así como así, pero ¿cómo se transforma? La muerte es preservar cuerpo físico, pero el alma continúa. Vale. Vale. ¿Y continúa en la tierra? Yo no le tengo miedo a los muertos. No, porque la gente dice, hay que miedo a los muertos. No, yo no le tengo miedo, yo le tengo miedo a los vivos. Ya. Porque los vivos sí te pueden hacer daño, pero los muertos no. Entonces, los muertos, yo, que vas a una iglesia, mándale luz, mándale luz y, y de hecho, tengo gente muy allegada que se me ha ido y, y le mando luz y le rezo y le pido y, siempre. O sea, tú piensas que están con nosotros. Claro que sí. Vale. Porque cuando te vienen, yo he ido conduciendo una carretera y ahí me vienen pensamientos de personas que han estado conmigo y se me salta la nariz y me va conduciendo porque son emociones. ¿Vale? O me da escalofrío. De hecho, yo me crié con mi abuela, mi abuela, para mí, era una mujer sanadora. ¿Vale? Mi abuela se murió con 94 años, se quedó viuda con 45 años y una hija enferma. ¿Vale? Y mi abuela sacó a todos sus hijos para adelante. Mi abuela fue una mujer aparte de muy luchadora, sanadora. Y hoy nos agobiamos con un hijo. Total. Que me incluyo yo. Porque los hijos de hoy valen por dos y por tres. ¿Vale? Pero yo siempre hago referencia a mi abuela y mi abuela fue una luchadora, una campeona. Porque quedarse con una hija, con una meningitis de ocho años, que hoy en día esa niña tiene 60. Pues, y salió para adelante. Era una mujer súper administradora, cocía. Mi abuela era, yo siempre la pongo porque era una mujer emprendedora. Para mí mi abuela fue una mujer emprendedora. Porque, oye, no es fácil, con 45 años casi tiene mi edad. Se murió casi de mi edad. Se quedó viuda con 45 años. Mi abuelo murió de un infarto. y yo digo yo, fue una campeona mi abuela porque sacó a todos sus hijos, nueve hijos y se quedó con una niña pequeña enferma. Entonces, de esas cosas hay que llenarnos, de esa fuerza, de esa sabiduría, porque las abuelas tienen mucha sabiduría. ¿Qué opinas de la sociedad hoy en día? ¿Cómo percibes tú a la sociedad en general? Yo la sociedad de hoy en día la veo muy rápida. Y no nos estamos siendo conscientes, estamos más pendientes en el consumismo y no somos conscientes en nuestro ser. Es muy importante el ser, el estar bien. Porque qué nos vale a mí, qué me vale a mí irme de viaje. El mejor viaje es hacia adentro. Y vamos muy rápido, muy rápido, muy rápido. Vamos muy acelerados y no sabemos que en cualquier momento nos podemos ir. ¿Cómo te ves aquí adentro de unos años? Yo siempre intento vivir en el aquí y ahora. No pienso en el futuro. Porque la vida me ha enseñado que hay que estar en el presente y no en el futuro. Te voy a dar una serie de, hablas de que haces aromaterapia también, te voy a dar una serie de nombres de aceites naturales y tú me dices un concepto que venga con ese aceite, ¿vale? Para ti. Romero. Romero es un aceite esencial que trabaja cuerpo, mente y espíritu. Es muy potente, ayuda mucho en dolores musculares, ¿vale? También relaja mucho, ¿vale? Para todo lo que es muscular y luego trabaja mucho el cuerpo mental, emocional y físico. Los tres campos. ¿Té verde? El té verde es muy bueno también porque es fungicida, ayuda mucho a fungicida, limpia mucho lo que es interior si te lo tomas en infusión. Vale. También para el tema de los pies, ¿vale? Es un árbol bastante potente. ¿Lavanda? Bueno, lavanda es la reina de la aromaterapia. Eso me dijeron a mí cuando yo empecé a estudiar aromaterapia. La lavanda es la reina, es la que, de hecho, el que inventó la aromaterapia, que fue un señor, me parece que fue francés, creo que fue francés. Ese señor empezó a investigar de la aromaterapia fue porque se quemó, era químico, se quemó y vio que eso daba resultado. Entonces empezó a lanzar todo el tema de la aromaterapia. La lavanda se puede poner directamente en una quemadita y te cura. Para la bañera de los bebés, una gotita en el agua, relajante. Las personas dicen son mi ansiedad, pulverizar los colchones. Total. La lavanda es la reina. De hecho, hay como 13, 14 clases de la lavanda. Está la lavanda de Barranco, la lavanda, hay muchas clases. Eucalipto. El eucalipto es muy conocido. Nos tenemos aquí en los campos, es para los temas de catarro, los que los hacían las abuelas para los vapores, ¿no? Ayuda mucho el tema del alcohol, ¿vale? Para el tema muscular. Todo lo que sea antepa de bronquio y dolores musculares también. Vale. ¿Y rosa mosqueta? La rosa mosqueta es un aceite vegetal que ayuda mucho a cicatrizar heridas. Vale. Te ayuda mucho lo que es el campo de las heridas y también es muy relajante, ¿vale? Que lo podemos utilizar para un aceite vegetal mezclado con lavanda, pues es genial. para las heridas, cicatrices, rosa mosqueta. Es verdad que la rosa mosqueta para aromaterapia... De hecho, ya lo mandan los profesionales de hematología. Pero tú para cicatrices y todo eso también. Lo que hay que tener cuidado con la aromaterapia es el sol, ¿vale? Siempre cuando son aceites esenciales, no ponerse al sol. Vale. Vale. ¿Por qué? Porque puede hacer fotosensibilidad. Pero, por ejemplo, la rosa mosqueta para aromaterapia funciona. Claro que sí, porque es un aceite vegetal. Pero ¿por qué? Te digo porque el olor, por ejemplo, para mí, el de la rosa mosqueta es muy fuerte, el original. Tienes mucha sensibilidad con el aceite. Puede ser. Bueno, lo puedes rebajar un poquito con otro aceite, el de almendras que casi no tiene sonido, no tiene olor. Y también el pamiel que es fuertísimo es el de té. El árbol de té. El árbol de té. Pero eso es el árbol de té buenísimo hasta para la pasta de dientes le echas una gotita y lavarte los dientes y se queda genial. Vale. Dejas los dientes muy blancos. Ah, pues mira, eso sí que no sabía. Sí. Bueno, si te sale un herpe, tú te coges un dedito y le pones un puntito ahí en el herpe, eso en dos o tres días lo tienes fuera. Eso sí sabía que era antiséptico para los granitos, para todo esto se funciona mucho. Sí, es muy fungicida, para el tema de los hongos en los pies, de hecho, cuando tú vienes muy cansado pones en agua tibia al árbol de té y es muy bueno. Masaje plexo solar. El masaje plexo solar que aquí decimos que hay gente todavía que me dice bajar la mano y que no son de aquí y me dice ¿pero qué es eso de bajar la mano? Y digo yo, hombre, es un masaje que se hacía últimamente, ¿no? Que las abuelas lo mandaban, de hecho, había abuelas, esto es una leyenda que se dice que no lo dice Celeste, que no se quedaban embarazada y decía, tengo que llevar a mi hija para que baje la mano. ¿Por qué? Porque esa niña estaba asustada, esa chica no se quedaba embarazada porque tenía ese susto ahí. Fue un accidente, por eso es bajar la madre. Cuando decimos que tenemos esa bolita aquí, por eso es bajar la madre, con un masaje y se va trabajando hasta que le pones la madre porque eso pierde hasta el apetito de la persona. Y, por ejemplo, bajar la madre, bajar el pomo, ¿sabes? ¿La técnica de raindrop, la de lluvia? La técnica de raindrop son 11 aceites esenciales que se trabajan desde las plantas del pie que son vitaflés, se trabajan los órganos de los deditos del pie y luego se gira y la espalda y ahí se trabajan todos los órganos reflexos. Porque al final está todo conectado con la planta del pie, ¿verdad? Sí, en la planta del pie tenemos todos los órganos reflexos del cuerpo. ¿Y me han dicho también que la oreja puede ser? O sea, todos, todos los órganos, todos los oídos. No, me refiero, que desde la oreja también está conectado con el resto del cuerpo. eso ya sería acupuntura. Esas son otras técnicas que se hacen también que lo hacen otros profesionales. Vale. Y en este caso, o sea, todo está conectado con la planta del pie y con aceites esenciales se trabaja eso, ¿no? También. Con aceites esenciales se puede hacer, bueno, un montón de cosas. más aceites esenciales y lo bueno que es que muchas van al pasado y liberan muchas cosas. Pues ese olor la llevó hasta esa época de su vida que tenía que sanar. ¿sabes? Porque es que te conecta tanto con el cerebro, trabajas las emociones y limpiando. ¿Qué recomiendas a nivel general a las personas que nos están escuchando y nos están viendo? Pues yo recomiendo a todo el mundo que cuando se vayan a acostar hagan una buena respiración y se acostumben a meditar cinco minutitos para que el cerebro cuando vaya a dormir vaya en silencio. No vayan con el rum, rum, rum. Vale. El bucle ese que... Luego nos levantamos que no hemos descansado. Estas terapias que la gente acude a ellas ¿recomiendas que las sigan periódicamente haciendo o se puede solucionar algo momentáneamente y ya está... Hay gente, por ejemplo, a mí me han venido gente que a nivel energético están muy bien pues se le han dado una sesión de rey porque mira, dice, mira, me quiero mirar porque se quieren mirar. Hay gente que está muy bien. Yo sé cuando una persona está fuerte, cuando una persona está débil, ¿vale? Es una persona que tiene mucha fuerza, mucha energía. Eso lo vemos, lo sentimos. Cuando vamos canalizando los puntos energéticos de la persona. Qué guay sería que no, que todo el mundo... Es que me quedo pensando que tuviéramos esa capacidad de captar las energías, de saber utilizar la nuestra, ¿sabes lo que digo? Eso es un trabajo que se hace con muchos años y mucha escucha y mucho... Por eso me levanto a las 7 de la mañana. Porque tengo esa disciplina a las 7 de la mañana me levanto y tengo que ponerme a meditar. Me pongo la música y tal, me pongo a meditar. Me voy a otra habitación y me pongo a meditar. Porque ya yo durante el día tengo un montón de cosas que hago. Entonces, yo soy la que tengo que cuidar. Si yo no me cuido, no me va a cuidar nadie. ¿Y cuándo estás mal tú? ¿Cuándo estoy mal yo? Sí. Yo no me suelo ver mal. Porque si tú estás todo el día trabajándote con energía, con reiki, te pones tus manos, te pones aromaterapia, te vas tus baños en el mar, porque para mí el mar también lo mando mucho a la gente, bañense en el mar. El agua del mar tiene una capacidad y una fuerza tremenda. De hecho, hay gente que me dice yo tengo muchos problemas musculares y tú vas al mar. Y me dicen no. Yo, pues el mar te va a ayudar mucho. El mar tiene el agua salada, que es la suerte que tenemos aquí en Canarias de vivir al lado del mar. Eso tenemos que darle gracias todos los días al universo de tener esa suerte. Porque el agua del mar quita hasta la psoriasis. Si te equilibra, la psoriasis nunca se quita porque es un tema emocional. Pero la psoriasis, el agua del mar para mí es muy sanadora. Celeste, te voy a hacer el test que hago a todos los invitados para ver si eres el miembro de Salpique de Oro. Se sabrá al final de temporada. Y eso son preguntas más bien salseantes, digamos. ¿Qué haces cuando te cuentan algo que ya sabías? ¿Aviso que ya me sé el chisme pero quiero que me lo cuente para aportar y comparar datos? ¿Fijo sorpresa como gran actriz de telenovela o aviso para que no me lo cuenten? Pues nada, me quedo escuchándolas porque como a mí me gusta observar a la gente y escucharlas. Porque sabes qué pasa que cuando a veces hay gente que te viene a contar una historia y tú dices ¿qué mentiras me estás diciendo? Total, total. Cuando tienes que hacer una reseña sobre un establecimiento, un servicio, hago una reseña sincera y con detalles, soy tiquismiqui, solo digo las cosas buenas, hay cosas que no digo o no hago reseñas, me da flojera. Yo cuando, a mí me gusta mucho apoyar a la gente. Yo cuando una persona se emprende, porque yo pasé por eso y yo agradezco mucho a la gente que me ha comprado, que me visita, que ha apoyado mi negocio. Yo nunca me olvido de esas personas. Y gente que me ayudó como tenía que ir y que me emprendió. Y tú tienes que hacer esto así, así, así. Yo nunca me olvido de esa gente. Esa gente forma parte de terapias holísticas Celeste Hernández. Y yo siempre apoyo a la gente, siempre. Si intento comprar, yo voy a, de hecho, yo voy a la feria del sureste y cuando voy a, yo apoyo mucho a los artesanos porque son trabajos hechos con el amor, con el corazón. Siempre, yo intento ayudar a la gente de alguna forma. Pues, este chico vende esto, me gusta ayudar a la gente porque al final todo fluye. El dinero es energía. Y se te devuelve, claro. ¿Sabes? Entonces es para que todo el mundo fluya y estén bien. Tu mejor amiga se va a casar mañana pero te enteras que su futuro marido le ha sido infiel. Se lo digo de una, tiene que saberlo, no se lo cuento a mi amiga pero lo comparto con otra persona o me callo, no es asunto mío. No es asunto mío. Vale. No se lo diría. Vale. Yo no se lo diría porque si después ellos se llevan bien pues que me quedo yo más. Eso sí suele pasar. Yo no me meto en cosas de pareja. Eso sí suele pasar. ¿Qué sientes cuando te dicen mañana te cuento? La verdad que me quita el sueño, me deja un poco en suspenso pero me da igual, absolutamente nada. Ya no cojo lucha. Absolutamente nada. ¿Alguna vez se te ha escapado? ¿Utilzas mucho las redes sociales? Las tengo por el tema del negocio porque yo no soy mucho de las redes sociales ni voy contando si fui a comer a tal sitio. Es que te iba a decir ¿alguna vez sabes lo que es talquear? Investigar a una persona en redes sociales. Ah, que se pone a ver cómo le va. Sí, sí. Yo tengo un montón de seguidores que me siguen pero nunca me dan un like. Ah, pues mira. Hay tirón de oreja. O me mandan Instagram preguntándome precios. A veces yo digo ¿pero quién la estará mandando a ver cuánto cobro? Es que no sé, no tengo tiempo de estar preguntando si fulanita cobra tanto, si fulanita cobra. Eso sí me pasa. La pregunta por ¿alguna vez se te ha escapado un like por estar investigando a alguien? Jamás. Me considero una profesional. ¿Alguna vez me pasó y yo no investigo a nadie directamente? No, no. Yo si quiero seguir a alguien, sigo. Y siempre intento ponerle like a la gente porque yo por darle un like no me va a pasar nada. ¿Cómo son tus redes sociales para que la gente te siga? Mis redes sociales son terapias holísticas Celeste H y luego tengo el tema del Facebook también que está conectado con terapias holísticas Celeste H. Vale, está Instagram, Facebook y luego la página web. La página web que es terapiaceleste.es Vale. Vale, para que la gente lo sepa acuda ahí que también vende productos a través de esa página web. Sí, ese producto de hecho hay gente aquí de Movan que compra mucho aeromaterapia tengo una clienta que viene todos los veranos aquí a alguien ahí y me compra mucho lo que es la aeromaterapia y luego se la mandamos con la mensajería que la mensajería sale en 6 euros. No sale compensable ni te coges el coche. Vale. Sí, no, claro ya te llega directamente a tu casa. Con 6 euros lo soluciono. ¿A quién vas a invitar al salpique? ¿Alguien que tú conozcas interesante de cualquier mundo? No tiene por qué ser del mismo mundo. Bueno, lo publicaré en mi Facebook o en mi Instagram. Vale. Si tú me lo mandas en el vídeo viene Quito y todo. Sí, yo te mando el vídeo, la entrevista pero tú tienes que convencer a alguien para que venga el invitado aquí. Ah, que yo, pues... Pero que sepas que va a venir, no... Pero, ¿qué quieres? ¿Una empresa...? Alguien interesante que tú digas pues a este me gustaría ver una entrevista de esta persona. Un amigo tuyo, una amiga... Pero negocio. No, no, lo que sea. De lo que sea. A lo mejor un psicólogo o un lo que sea, da igual. Vale, pero yo tengo que pensarlo, a ver. Tengo que meditar eso. No es una respuesta inmediata. Vale. Hay que meditarlo ahí. Hay que decir pues esta persona tiene una historia interesante y lo envió al salpique. Ya me dirá. Mi historia está por llegar porque yo tengo un proyecto ahí que no se puede decir los proyectos que el 2024 yo creo que le voy a dar luz porque es algo que me hace ilusión hacerlo y tengo que hacerlo. Yo antes de partir a otro mundo tengo que hacerlo. Vamos a estar pendiendo entonces a las redes sociales, ¿no? Por si lo comunica. Sí, sí, porque quiero ser consciente a la gente de que emprendan, que si tienen un sueño y que si quieren ser emprendedoras que emprendan, ¿vale? Que hagan los sueños, que esta vida es una sola y que salgan del confort, ¿vale? Que a veces nos quedamos en el confort porque ganamos más y no, al final no ganas más. Exacto. Porque la mejor ganancia es el interior. Estar feliz. Y eso no te lo ganas ni una empresa ni nada. Me quedo con ese mensaje. Celeste, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y a Rayo Moan por invitarme. Un placer. Y a todos ustedes muchísimas gracias por haber seguido una semana más El Salpique. Recuerden, todos los miércoles a las 9 y media y también síganos en las redes sociales. Gracias.